¡Que viva Guatemala! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva Seba! ¡Salud Guatemala! ¡Libre, soberana e independiente! ¡Que viva Quetzaltenengo! ¡Que viva! 198 años de libertad ¡Que viva Guatemala! ¡Libre, soberana e independiente! ¡Viva Guatemala! ¡Que viva! ¡Libre, soberana e independiente! ¡Libre! ¡Istena! ¡Libre! ¡Libre, soberana e independiente! ¡ congratulate David ему! Muchas felicidades Quetzaltenango Celebramos 135 años de Feria Independencia La Feria Centroamericana de Independencia Se vive al máximo en Quetzaltenango A todos nuestros visitantes sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos Y que disfruten de cada una de nuestras actividades A nombre de la Comisión de Protocolo Y Atenciones de la Municipalidad de Quetzaltenango ¡Que viva Guatemala! ¡Y que viva Quetzaltenango! ¡Ondean nuestras banderas! la bandera de Guatemala, insignia suprema de nuestra patria con tres franjas verticales del mismo ancho representan en blanco la firmeza, la paz, la integridad la pureza y la luz y el azul la fortaleza, la justicia, la verdad y la lealtad y la bandera de Quetzaltenango por supuesto representa nuestra historia con tres franjas de manera horizontal yo soy puro de Malteco y me gusta bailar el son con las notas de la marimba necesitamos un poquito de espacio por favor acá enfrente a este escenario, enfrente a este estrado las personas pueden por favor hacerse un poquito para atrás para que los gastadores puedan hacer su recorrido y también la banda musical necesitamos espacio, muchas gracias que están teniendo tierra de cultura jura de la cultura que estoy teniendo bendita tierra nuestra bandera de Quetzaltenango la franja color azul que simboliza sus aguas termales sus lagunas y sus ríos el color blanco que representa la señal de las etnias indígenas que predominan en esta región como lo son el quiche y el man el color rojo que se ubica representa la sangre derramada en las guerras por la conquista del territorio con las fuerzas militares de los quichés contra Pedro de Alvarado que era un conquistador español pues aquí hay uno de los que se ubica o con las fuerzas militares de la 1700 los que se ubicen las fuerzas militares de la 18 y los que se ubica susagros las fuerzas melodías esos santos sus agos cuando se ubica queriendo porque las fuerzas las fuerzas militares ¡Gracias! 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 Ese sentimiento de orgullo y cariño por Quetzaltenango celebramos 198 años de independencia Quetzaltenango con un pasado glorioso y por supuesto un futuro promisorio una de las ciudades emergentes de Latinoamérica Quetzaltenango que significa en las murallas del Quetzal Quetzaltenango ¡Gracias! 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 Vamos a pedir entonces a Limbo que nos pueda ejemplificar luna de Xelajú ¡Gracias! 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 como olvidar al reconocido Rodolfo Galeotti Torres, escultor del Monumento a Tecún Humán y Monumento a la Marimba, exalumnos del himbo. Y celebramos entonces nuestra patria, 198 años de independencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.